Mi nombre es Santiago Garci, soy el director de Muralla China, cortometraje de la categoría de NEST y vengo de la Universidad del Cine de Buenos Aires. Vendría a ser un problema que surge en un grupo protofamiliar, una cosa que no es del todo una familia, pero parece serlo, y una mala noticia irrumpe y la noticia resulta no ser tan mala y el debate resulta muy distinto a lo que la persona que recibe la mala noticia esperaba. Entonces eso incita un debate y es una película sobre discusiones, diálogos y conversaciones sobre qué hacer y qué no hacer en base a esta noticia. Yo no sabía qué filmar, pero sabía que quería filmar el departamento y esas dos personas con las cuales yo estaba conviviendo, gente muy cercana a mí. Y yo sabía que lo que quería era agarrar su departamento, que me parecía muy lindo, y destruirlo. Romper absolutamente con lo que vendría a ser la planta real del departamento y romper las conexiones reales. Que yo si salgo de un lado entro por otro que no tenga ningún sentido. Yo muchas veces salía del encuadre y me apoyaba contra una pared y después en el corte parecía caminando por un pasillo y desarmar la arquitectura de la casa. Eso fue la idea. Después a medida que fui avanzando eso perdió sentido absolutamente, pero lo que sí recobró un sentido fue como filmar el departamento como un personaje más, si es que eso tiene algún sentido. Aprovechar que es un departamento de una estructura bastante particular. Me propuse realmente como objetivo, que hay que ver si lo cumplió o no, de explotar casi como trabajo universitario. Decir, bueno, aprender a filmar una locación, un departamento y conversaciones, diálogos, que suena como algo bastante sonso, pero es algo que creo que es hasta inagotable y me parecía bueno empezar a arrolarlo por ahí, que era lo que no había hecho. No había filmado un solo espacio, no había filmado con puestas de cámara fijas, no había probado filmar diálogos, conversaciones reales, racores, cosas que quizás tendría que haber hecho más al principio, pero me lo salté. Es una película que los diálogos son muchas cosas que he pensado a lo largo del tiempo y para mí fue un desafío, y espero haberlo logrado, que no sea constantemente que cada diálogo es, ah, esto es lo que está pensando el director, sino que surgiera como un debate lógico. Y para mí estas reflexiones eran mucho más propias de alguien quizás mayor que yo, entonces mi personaje le cambié mi voz. He hecho la película y la filmo dos veces. Una vez en baja calidad, con mi camarita restes, con un sonido horrible. Me di cuenta que me gustaba mucho cómo actuaban ellos. Me parecía que estaban muy naturales y me sorprendió gratamente. Y sabía que ellos no lo iban a hacer si no lo actuaban conmigo. Entonces tomé la decisión de decir, bueno, tengo que aparecer. A mí no me gusta verme actuar, me cuesta mucho sobre todo irme. Pero bueno, me lo propuse como objetivo, también me pareció una muy buena experiencia. Nosotros, si bien era un equipo reducido, porque yo quería cierta intimidad, estábamos filmando con la Sony F-65, que es una cámara muy muy grande, y estar enfrente a una cámara muy grande, con el lente encima, con todo el equipo alrededor, me sirvió un poco para entender qué siente un actor de ese lado. Porque si bien he hecho trabajos prácticos y demás de actuar, nunca había tenido una experiencia así, y es muy intimidante. Entonces me pareció un aprendizaje muy bueno. No creo que necesite necesariamente, y además de equipos hiper profesionales, pero por lo menos la posibilidad de salir a filmar, tener un buen parque de luces que le permita a uno, aunque sea con su cámara reflex o con lo que pueda, salir a filmar y probar y equivocarse. Creo que eso de seguir filmando constantemente es lo que más busco en la universidad del cine. No lo sé, cuando entré a la facultad pensé que quería que me enseñe gente que había filmado. Como que eso era vital. He aprendido muchísimo de gente que no ha tocado una cámara, o que entra en la facultad no desde el lado del cine, quizás del lado de la literatura, de la historia del arte. A mí me gustó mucho algo que está haciendo mi universidad, por ejemplo, que son espacios de diálogos virtuales, en los cuales se comunican con directores de la industria, salidos de la universidad, productores, y me gustó mucho sentir que no eran extraterrestres, que eran personas, de hecho algunas sentía muy parecidas a mí. Muchos profesores caen en repetir los conceptos de la forma que los aprendieron, y a nosotros se nos complica un montón, ya sea por el cambio generacional o no, no estoy convencido, pero entender la base de lo que me están diciendo, o manejar un lenguaje común, me resultaba mucho más sencillo. Porque por más que una persona te esté hablando y te diga, no, pregúntame las veces que haga falta, a la tercera vez que pregunta si te repiten lo mismo y no lo entendiste, se te van las ganas. O frustra, o uno siente que quizás sabe un poco del terrorismo intelectual en el cual es, no, bueno, vos te querés meter en cine, tenés que dar cuenta de todo lo que no sabés. Todo esto es lo que no sabés, pensaste que era muy fácil de hacer pelis, no. Y asusta, y creo que un poco es la idea, pero cuando viene alguien y te aclara todo y te dice, no, pará, te juro que lo podés entender, es mejor. ¡Gracias!